Costes de una empresa, dice que los costes totales son 250 más 25Q donde CT son los costes totales y Q es el nivel de producción, es decir, la cantidad que se produce ¿Cuál es el coste fijo de producción y cuál es el coste variable unitaria? Pues en la fórmula que hemos visto antes, los costes totales eran, por un lado, los costes fijos que son las cosas que tienes que gastar, produzcas o no produzcas, alquiler del local, agua, electricidad, etc. más el coste variable unitario por la cantidad Pues aquí es fácil identificar los costes fijos 250 y el coste variable unitario, que es lo que te cuesta hacer cada unidad que produces que es 25 Ahora, ya podemos poner que el coste fijo es de 250, lo que sea, serán miles de euros, euros, da igual Y el coste variable unitario es de 25 Ahora, pregunta En caso de que la empresa produzca 150 unidades, ¿cuál sería el coste por unidad producida? Bonita pregunta Si produce 150 unidades 150 unidades ¿Cuál es el coste por unidad producida? El coste por unidad, el coste variable unitario es lo que te cuesta hacer cada una Si haces muebles, la madera que necesitas Pero para saber el coste total por unidad producida Tienes que tener en cuenta que tienes que repartir los costes fijos entre todas las unidades que has producido Entonces, el coste total Si hubiera Si produzco 150 unidades es 250 más 25 por 150 250 más 25 por 150 Son 4.000 Unidades monetarias 4.000 Ahora, estas 4.000 vamos a poner que son euros por simplificar un poco Y estas son unidades Ahora Para saber el coste total por unidad El coste total Sería el coste total unitario por la cantidad Para saber realmente cuánto me cuesta cada uno producirlo Tendré que dividir El coste total 4.000 euros Entre todos los que produzco Que son 150 unidades Aquí lo que estoy haciendo es repartir El coste fijo entre cada unidad 4.000 Partido 150 Son 26,67 euros Redondeando Se podría hacer de otra manera Que es decir Vamos a ver El coste De cada unidad Va a ser el coste variable unitario Que es 25 Más El coste de repartir El coste fijo Entre las unidades que produzco Y si te fijas Da exactamente lo mismo Hay que entender las cosas O intentar entenderlo Y saber hacerlo de varias maneras Cuando entiendes algo Lo puedes hacer de varias maneras Si la empresa Quiere obtener un beneficio De 2.000 euros Situando un precio unitario De 50 euros ¿Cuántas unidades Debería vender? Vamos a borrar esto No Te dicen Si la empresa Quiere obtener Un beneficio De 2.000 euros Situando un precio unitario De 50 El precio es 50 Y me piden ¿Cuántas unidades Debe vender? ¿No? Hemos dicho antes Que los beneficios Son los ingresos Totales Menos los costes Totales Es decir ¿Ingresos totales ¿Cuáles son? Los ingresos totales Es el precio de venta Por la cantidad Que produzco Y los costes totales Hay que dividirlos En costes fijos Y Costes variables Unitarios Por la cantidad Entonces Ahí puedo sustituir El beneficio Que es 2.000 Es P La cantidad Que lo vendo Que es 50 Por la cantidad Que tengo que vender Que no la sé Menos Los costes fijos Que son 250 euros Menos Los costes variables Unitarios Son 25 por Q Y siempre me queda Una simple ecuación De primer grado Sería 2.250 Tiene que ser 50Q Menos 25Q Que es 25Q Y despejando Q Me queda 2.250 Partido 25 Que es 90 Tengo que producir No Producir Y vender Obviamente 90 unidades Para ganar 2.000 euros Ahora Y ya Por último Me piden El punto muerto Dicen A partir De cuántas unidades La empresa Comenzará A obtener Beneficios Si el precio Es de 30 euros Ahora el precio Es distinto Esto Esto lo puedo borrar Y me dicen Para que me quepa El dibujo Me dicen Cuántas unidades Debo vender Para obtener Beneficios Si el precio Es de 30 euros Lo que me están pidiendo Es el punto muerto En el punto muerto La cantidad Del punto muerto Es Los costes fijos Que son 250 Partido El precio Nuevo Que es 30 Menos Los costes variables Unitarios Que son 25 Queda 250 Partido 5 Que son 50 unidades Si la quiero vender A 30 euros El punto muerto Son 50 unidades Puedo hacer Un dibujo Con Los costes Totales Cuya fórmula Tengo aquí Que es 250 Más 25 Por Q Si vendo 0 Tengo que gastarme 250 euros Que son Los costes fijos Y si vendo El punto muerto Que son 50 unidades Tengo que gastarme 250 Más 25 Por La cantidad Que hemos calculado Que es 50 Son 1500 euros Y Con Y con Las mismas Cantidades Los ingresos Que son El precio De venta Por la cantidad Para 0 Gano 0 euros Y para 50 30 por 50 Gano 1500 En el punto muerto Los dos Tienen que ser iguales Hago una gráfica En la que en el eje X Pongo la cantidad Y en el eje Y Los euros Tanto de los ingresos Como de los costes En azul Bueno voy a poner Primero La cantidad Tiene que llegar A 50 10 20 30 40 50 60 70 80 90 5 Y esto Tiene que llegar A 1500 euros Pues vamos a poner 100 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 Entonces Los ingresos En azul Perdón Si los ingresos Para 0 Son 0 Y para 50 Son 1500 Más o menos Aquí Y los gastos Los costes Son Para 0 Son 250 Empieza aquí Y pasa por aquí también Porque he cogido este punto Entonces Pasa lo mismo que siempre Que Si vendo menos Los costes Son mayores Que los ingresos Y aquí Pierdo Y cuando Empiezo a vender Más de 50 Los ingresos En azul Son mayores Que los costes Y empiezo A ganar dinero Cuanto más Venda Más gano Fácil Fácil Más de 50 Más de 50 Más de 50